Ritmo de tierra, corre en mi sangre, pobreza chura, hambre chuchales Fijos de agua que no reparten, revoluciones que no son tales Rojizo al cielo, anunciando al viento, una tormenta de hombres despiertos Vienen por nuestros sueños, quieren nuestro futuro, mi tierra no se vende, quiero Argentina puro El agua para mi, vale más que el oro, no quiero minería, soy feliz de este modo Defiendo lo que es mío, es mi tierra, es mi suelo, para poco vale mucho Y para mí, eres todo lo que quiero Luchamos por la vida, luchamos por el agua Por la agricultura y por lo que hace falta Y el pueblo está de pie y nadie lo calla Es que a todos juntos no nos ganan la batalla Luchamos por la vida, luchamos por el agua Por la agricultura y por la agricultura y por lo que hace falta Mi vida que crece contaminada Para ellos todos, para nosotros nada Luchamos por la vida, luchamos por la agricultura y por lo que hace falta Luchamos por la vida, luchamos por el agua Por la agricultura y por lo que hace falta Somos solo alguien, somos la tierra Somos el agua, pura conciencia Con gris al cielo, anunciando que estamos Una correnta, Dios es despierto ¡Despierto! 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 ¡Despierto!